Retornamos con las informaciones, esta es la edición meridiana de Avigala Noticias. Vamos con las siguientes imágenes, esto relacionado al gabinete de ministros. Hoy fue posicionado, veamos. ...se dieron la vida por la paz, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos. Desempeñar las altas funciones de ministros del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la constitución política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, el presidente del Estado, Evo Morales, cumpliendo con su atribución constitucional, posesionó a su gabinete ministerial 2019-2020. De la mano de nuestro presidente, Bolivia ha surcado los caminos del mundo, participando en los distintos foros internacionales, dialogando con líderes mundiales, llevando el mensaje desde un país digno y soberano, promoviendo temas de interés mundial como la defensa de la Pachamama. Hoy el mundo ya habla de cuidar la madre tierra, el mundo ya habla de los derechos de los pueblos indígenas y de las lenguas indígenas. Diego Pari, ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ministro de Gobierno, Héctor Arce, ministro de Justicia, Luis Arce Catacora, ministro de Economía, Nélida Cifuentes, ministro de Desarrollo Productivo, Gabriela Montaño, ministra de Salud, Manuel Canelas, ministro de Comunicación, Óscar Coca, ministro de Obras Públicas, César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural, Luis Sánchez, ministro de Hidrocarburos, Mariana Prado, ministra de Planificación, Carlos Ortuño, ministro de Medio Ambiente, Tito Montaño, ministro de Deportes, César Navarro, ministro de Minería, Javier Zabaleta, ministro de Defensa, Milton Gómez, ministro de Trabajo, Rafael Alarcón, ministro de Energías, Roberto Aguilar, ministro de Educación, y Vilma Alanoca, ministra de Culturas. Para nosotros es aceptar, primero es Bolivia, primero es la patria, primero es el pueblo boliviano, por eso asumen esta responsabilidad de servir al pueblo boliviano. El gabinete ministerial boliviano está conformado por 20 carteras, 4 mujeres ocupan cargos y 16 varones. Vamos revisando más informaciones y a propósito también la primera reunión que se estuvo en el nuevo gabinete de ministros. Quiero conocer las imágenes de lo que se dijo, los temas que se abordaron a continuación. El presidente Evo Morales y el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se reunieron con su gabinete tras la posesión del mismo este miércoles en la Casa Grande del Pueblo para coordinar la Agenda de Trabajo 2019-2020. En TEL, en este momento, tres datos voy a dar, casi el 50% de los usuarios en Bolivia tienen un teléfono en TEL. Segundo, de la portabilidad, el 80% de números que se van y vienen, perdón, de 100 números, 80 se vienen en TEL, 14, 15 se van a otro operador y 3 se van al otro operador. Pero estamos con las ganas, el compromiso de siempre, la actitud que es lo más importante que me ha permitido también avanzar hasta esta etapa de mi vida, para trabajar por el pueblo boliviano, garantizar el crecimiento que nosotros queremos, darle al país la economía que merece. Como es costumbre, primero la reunión de gabinete se desarrolla todos los miércoles y los ministros aprovecharán las horas de la tarde para recibir los despachos respectivos de sus antecesores. Siete carteras de Estado serán dirigidas a por nuevas autoridades que forman a parte del nuevo gabinete que acompañará al presidente Evo Morales en su último año de gestión. Gabriela Montaño, Ministerio de Salud, es profesional de medicina, tiene formación política y ex senadora y ex diputada boliviana. Hasta hace unos días fue presidenta de la Cámara de Diputados del país. Dentro de sus principales objetivos está la implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema Único de Salud. José Manuel Canelas, en comunicación, fue diputado por el Departamento de la Paz, es uno de los más jóvenes del nuevo gabinete. Luego ocupó el cargo de viceministro de Planificación y Coordinación, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y en 2017 presidió la comisión que investigó los llamados papeles de Panamá. Nelly Dacifuentes, en desarrollo productivo, dentro de sus funciones estuvo como secretaria general de la Federación Única de Pueblos Originarios de Chukisaca entre el 2004 y 2006. En 2009 fue electa senadora y llegó a ser vicepresidenta de la Cámara. En 2014 volvió a ser elegida y antes de ser nombrada como ministra tenía responsabilidades como primer vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Juan Ramón Quintana, en el Ministerio de la Presidencia, tiene una formación militar y es sociólogo. Acompañó en este ministerio a Evo Morales durante su primer, segundo y tercer mandato. El 23 de enero del 2017 fue reemplazado en esta cartera de Estado por Alfredo Rada, quien ahora ha cedido nuevamente su espacio para que sea Quintana el que vuelva a ocupar este ministerio. Luis Arce, en economía, es catalogado como el artífice del modelo económico boliviano que según datos nacionales y de organismos internacionales colocan a Bolivia como el país con mayor crecimiento económico de América del Sur, un trabajo que fue seguido por Mario Guillén. Oscar Coca, en obras públicas, fue ministro de la Presidencia del actual Gobierno Central, luego asesora técnico de la Gobernación de Cochabamba el 2 de febrero del 2012 y presidente del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel. Milton Gómez, en el Ministerio de Trabajo, reemplaza a Héctor Hinojosa en esa cartera y es dirigente de la Central Obrera Boliviana.